El cultivo de cannabis medicinal ha tomado gran importancia a nivel nacional, como inversión, como negocio y como una gran alternativa en el ámbito de la salud humana. Hoy, desde Fredonia, Antioquia, compartimos el siguiente testimonio natural. Bueno, resultado del experimento con centurión, con la nutrición. Estas dos bandejas, que son las que están marcadas de rojo, son de C1, al igual que estas otras, y se puede notar la diferencia en la intensidad del verde, la pigmentación antioceánica, y se puede ver el tamaño, se puede ver que es evidente el tamaño de las que tienen el centurión por encima de las demás. ¡Gracias! ¡Gracias!